Hola ratas, ratones, hola drogas de que soy Otacus en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Waka Rumble Y en el vídeo de hoy traemos una build con charla filonavaja alias Peppa Pig Con el cual completar al 100% todo en dorado la mazmorra de la semana, la de la facción de las bestias Vamos a comentar un poquito el mazo que tenemos Tenemos a charla filonavaja, que ya sabemos un poquito lo que hace, que es que junta todos los costes de tu ejército Los barajea y según va saliendo pues nuevas cartas, te va dando un coste nuevo Que se podría decir que es aleatorio pero no es aleatorio Podría hacer un vídeo acerca del líder, de como funciona exactamente la habilidad Pero creo que es uno de los líderes menos jugados de Waka Rumble a nivel global Así que dejadme en comentarios si queréis que haga un vídeo específico explicando el funcionamiento de este líder Pero vamos, a grosso modo es como si fuera aleatorio Coge todos los costes de tu ejército y te va sacando un nuevo coste cada vez que despliegas una nueva unidad No es así pero para entendernos puede llegar a funcionar así De talentos pues yo tengo puesto el de niebla cavernosa que es que reduce los costes de despliegue en un punto, en uno de oro Pero realmente solo reduce el coste del propio líder, no del resto Yo la lié, vi este talento pensando que es que reducía todos los costes de todo el ejército en uno Pero no era el caso, así que como talento recomendado pues podré decirte cualquiera de los otros dos Pues quizá el primero que es que inmoviliza a dos unidades Ya que yo no consigo ver bien la utilidad de este líder de Chakra Así que quizá con el primer talento, el de atacar a dos unidades a la vez Puedes llegar a sacarle mayor potencial Después tenemos como mazo, como tropita de desplazamiento libre Y como tropa de besties tenemos el Hava Spin con el talento bueno, el de visión de túnel La vamos a utilizar como tropa para distraer la torre o una unidad muy específica Por ejemplo el Ogro Mago del primer nivel, del primer boss Después una tropita aérea con veneno para destruir torres, para destruir algún tanque Para la gárgola del segundo boss Luego un segundo tanque con el talento de sigilo con stun Nos va a venir increíblemente bien para bajarnos a los bosses Otra tropita de desplazamiento libre Sobre todo esta la vamos a utilizar en el primer nivel para destrozar los muros que se quedan en la cornisa Luego la mejor tropa del juego, no hay más que decir, con el talento de curación Y otra tropita aérea que es el Egrifo con el talento de maestría de alcance Que es la que lo hace útil Así que vamos al lío A ver que reliquen nos salen No nos salen las buenas, pero bueno, ya me lo olía Vale, pues vamos a utilizar Tu líder gana un nivel que es que se despliega Pero es que el... Venga, vamos con esta Las tropas de besties cerca del líder Un 30% más de daño Tenemos de tropas de bestias, tenemos el Hava Spin, Arpías y el Lobo No son pocas No son pocas Así que al lío Recordamos que la piloto va a ser utilizada exclusivamente Bueno, si ya no quedan más de estos murlocs Podemos lanzarla para otras finalidades Pero el objetivo es la piloto para exclusivamente eso Vale, la tenemos en rotación Vamos a esperar un poquito a que lleguen a la cornisa Así que amamos un poquito de oro Lanzamos, ahí está Esto por aquí, esto por aquí Ahora si nos sale en rotación aquí el Hava Spin Que nos sale por... Vale, el ogro va por la derecha Hay que se gire Y la piloto puede atacar Free a la torre Vamos a lanzar, pues por ejemplo aquí Una cerdita por la izquierda para abrir el cofre Tranquilamente Y aquí podemos incluso ya lanzar otro piloto Para terminar de rematar la torre Vale, unas arpías y ya estaría hecho Aquí giramos Para que no se giren hacia las arpías Y poder rematar bien la torre Y a ver si conseguimos rotar rápido Aquí está, perfecto Lanzamos piloto aquí El troll defiende al elemental de roca Y cuando termine abre el cofre Perfecto, ya tenemos torre Cofrecito y lanzamos Cobol aquí a la derecha Si os fijáis los costes van cambiando Cada vez que lanzo una nueva unidad La siguiente me va a costar uno de elixir Aquí Lobo hace muy buen counter al... Uy no, me he confundido El Lobo era, me he confundido Ahí, perfecto, le meto stun Al obro para que luego ataque El... El Lobo hace muy buen counter al... Al... Lo diría, al obro mago Vale, perfecto Aquí meto en raíz al Lobo Perfecto, unas arpías Otro por aquí No me da, tío Ahí lo he puesto un poquito tarde Si hubiera puesto el Jabba Spirum un segundo antes Hubiera salvado al... A... A las tropitas que venían por aquí Con esto creo que limpiamos un poquito Tenemos... Mira, podemos lanzar un Cobol por debajo de la torre Por debajo del puente Para pillar esos dos de oro Tres de oro ahora Y pues mira Por uno de coste Que nos abre este cofre Lanzamos por aquí otro troll Que nos abra ese cofre también de ahí ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va la arpía? Pues al pozo ¿Dónde va a ir? ¿Dónde lanzamos? Por si acaso vamos a lanzar esa... Porque creo que se va a lanzar contra la... Contra la... Vale, perfecto Sí, exactamente Murió la... La... La cerdita Él desplegó mal el Lobo Perfecto Me encanta Vale, vale Hacemos el combo ya Vamos preparando todo el arsenal Esto por aquí, esto por aquí Me gustaría poner un Lobo por delante Y cuando esté a puntito de llegar Aquí, de otra vuelta, de otra vuelta Perfecto, se gira Pero no cambies el agro Agúmino más que se ha metido invisible Menos más que se ha metido invisible Perfecto, pues ya estaría Esto ya estaría De hecho, podemos lanzar una piloto Vale Desgaste, desgaste, desgaste Lo bueno es que el mazo este Tiene una rotación muy rápida Y con que llegues Medianamente bien Al boss Cojas el javaspin Para distraer Porque siempre que llegas al boss Te lanza un ogro O unas arañas O un lobo Lanzas un javaspin detrás Para que esas unidades Cojan el agro del javaspin Y todas tus unidades Lleguen fácil al boss Nivel sencillito Segunda reliquia Jugar una miniciclo rápido Subo un nivel a la siguiente Dos arañitas Bueno, no está mal Sacar más tropas Tus minis veloces Tienen sigilo Espérate Esta hasta me gusta Bueno, es que el lobo ya tiene sigilo En verdad Me da un poco igual Vamos a subir la de las arañitas Venga Que quizá para el tercer mapa Nos viene bien Tener cuanto más tropas mejor Porque no tenemos realmente Quitando la piloto Ninguna tropa Que te daño en salpicadura Así que cuanto más Unidades que hagan cuerpo Porque luego en último nivel Ya sabéis que lanzan Raptores Los bandidos Nos ha quedado como un montón De minions Así cuanto más unidades tengamos De soporte mejor Vale Ponemos esto por aquí Vamos a golpear con esto Antes de que me limpie Las arpías del todo Vale, perfecto No tengo en rotación Al javaspin Aquí lo tengo Perfecto Así lo hace Y pilla todo el agro De lo que va lanzando Perfecto El javaspin es clave Si os fijáis Cualquier cosa que me lanza Pilla el agro Primero del javaspin De hecho me gustaría Rotar otra vez El javaspin rápido Así lo tengo Para colocarlo En la izquierda En verdad Tengo un montón De tropas ahí Que me hacen De soporte Muele un troll Pero bueno Capturamos torre Ya tenemos Dos menas de oro Bajo nuestro control Y ya es preparar Como el push final Nos lanza Cuidado Cuidadín Por la derecha Gárgola con 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 jinete Lanzamos esto por aquí Colocamos esto aquí Y entre esto que defiendan Aunque hace bastante daño A un pelo me lo deja Arpías por el centro Que con el veneno Esa gárgola dura poquito Y podemos ya empezar A preparar el último push En verdad Vale perfecto Esto por aquí Esto por aquí Y cuando esté a punto De llegar Lanzamos El javaspin otra vez Menos al tiro torre Nos importa Más bien poco Porque lanzamos piloto Y tiramos torre Y tiramos torre Todo vaya por la cara Tiramos el boss Y otro nivel Sentillito Oye pues el vídeo Va a quedar bastante cortito 10 minutos Y eso que he estado Un buen rato Explicando al principio El tipo El mazo que vamos a utilizar Ahora es cuando En el último Boss Tengo que hacer 17 intentos Y si os fijáis Veo el El mapa En naranja Es decir que tenemos Tropas que están Por debajo del nivel Recomendado de mazmorra Y es el último nivel Para obtener El 100% De ranuras en oro Tus minis De una De una Si os salen las reliquias Si os salen las reliquias De que también están en rotación Con este líder De reducir costes Pillar esas Vamos Sin pensar Pillar esas Se lo está dando bastante bien Incluso con las reliquias Que no son las más indicadas Para este líder Que son las genéricas Vale perfecto Sacamos Troll Cuando estemos ya Casi a 10 delixir Ponemos troll Ponemos una Pepita cerda Y podemos poner Esto Cosas que no corran mucho Ya cuando esto Está a punto de llegar Ponemos quizá Un jamás pin por aquí Que se giren todos Una piloto Que cae Golpea a todos Y termina de limpiar Y ya creo que Con esa oleada Ya estaría En la primera cabeza Del dragón este Tumbada ¿Verdad? Debería Sí Está tumbada Ya nos enfocamos En el segundo No espérate 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 Vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Y ahora sí Confirmamos Que está tumbado Quizá hay que hacer Un pequeño soporte Con esto Y esto Aquí ¿Tirar solo la torre? Creo que no Vamos a terminar De echar un cable Ahora sí Tiramos torre Tira torre No sé Al final La torre Me va a costar Lo suyo Ahora sí Tiro torre 100% Y otra cosa Ahí está Perfecto Tiramos torre Y ahora full Nos enfocamos En derecha Ponemos lobito Mete stun Es el tanque principal Cuando esté llegando Lanzamos ya Las tropas De soporte De atrás Esto por aquí Y habrá que lanzar Alguna cosilla Para defender La torre Que acabamos de capturar Unas arrepiñas Perfectas Limpian todo Y de hecho Se van a hablar Un poquito Hacia la derecha Vamos a poner Un javaspin Para que no metan Stun los bandidos Rotamos esto Porque recordamos Que si tocamos La castagada Con las tropas Es insta kill Ese moco verde No hace nada ¿Verdad? Perfecto Rotamos tropas De izquierda Y lanzamos ya Ahora todo Por el puente Hacia la izquierda Tropita de distancia Tenemos un tanque Por aquí Me gustaría Poner un lobo Por debajo Para que cuando llegue A la segunda cabeza De abajo Se la tanque Perfecto Ahí me mete el stun Limpiamos un poquito De todo lo que nos viene Con la piloto Fabuloso Daño doble Limpiando lo que termina De un pelo Que no capture el cobo leso Y defendemos Con un grifo Aquí abajo Perfecto Y hasta ahora Volver a tirar Las tres cabezas Otra vez Y el combo A ver En verdad Tenemos poquito Que limpien En zona Lanzamos lobito Cuando esté avanzado Metemos arpías Me gustaría Me gustaría En verdad Poner esto Por aquí Así Y lanzar Todo por el centro Vale Limpiamos Bueno pues Ahí Quería que defendiese Tanquese Todo el daño El Hapaspin Vale En oro doble Así que tenemos que espabilar Porque se nos va El tiempo encima Empezamos a spamear Tropitas Tenemos un minuto Cuidado que Que perdemos por tiempo Cuidado que perdemos por tiempo Que se viene la leadita Vale Tiramos uno Con unas arpías Defendemos aquí 30 segundos Tenemos Vamos full Nos han tirado Me es indiferente Porque ya hemos ganado Creo Espérate Cuidado que Calentada Calentada histórica Calentada histórica No Ganada Uy pues mira 10 segundos También he ido muy despacio Al principio de la partida Hablando y comentando Luego ya he visto Que quedaba un minuto Y hecho Arratorera Espabila Lanzadropas Que si no Te tienes Haciendo la partida Otra vez Así que nada Combo Sencillito Para pasarte La mazmorra Full dorado Ya veis que Es el último nivel Que es el nivel 22 Para completar En dorado La mazmorra Y estoy Por debajo Del nivel Recomendado 100.000 de energía De arco Menuda salvajada Menuda salvajada Así que nada Otro líder Que se suma En la colección De completados En mazmorra Y poquito más Os dejo aquí El mazo Un segundito Mientras me despido Aquí lo tenéis Así que nada Si habéis De esta parte del vídeo Muchísimas gracias Campanita Like y comentario Si te ha gustado Y si tienes alguna Otra combinación De ejército Con este Super líder Que nos gusta Tanto a todos Déjalo Escrito en los comentarios Que estaría encantado De leerlo Así que nada Recuerdo que en la descripción Del vídeo Tenemos el link Para descargar el juego Y jugarlo en PC Como estoy jugando yo Y grabando los vídeos Y en la comunidad hispana De Discord Que somos más de 1200 personas Pero es que siempre falta El más importante Y ese Eres tú Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós